Para ti papá, que mereces el hogar de tus sueños, aquí en Residencial Las Cayenas. Este sábado 21 de 8 de la mañana a 7 de la noche podrás apreciar nuestro novedoso proyecto inmobiliario. En el Residencial Las Cayenas, ubicado en la autopista de San Isidro, contamos con apartamentos desde 77 hasta 156 metros, con la novedad del último piso tipo penthouse. Nuestros apartamentos poseen balcón, sala, comedor, cocina, área de lavado, tres habitaciones, habitación principal con vestidor y baño, baño común, tinaco instalado, amplias áreas verdes con gazebo, gimnasio exterior equipado, área de juegos para niños, la mejor terminación de nuestro mercado. Durante el mes de julio, si pagas el inicial completo al momento de la entrega de tu apartamento, te regalamos un televisor de 43 pulgadas instalado. Ya papá no quiere una corbata, tampoco una cartera, ni mucho menos un pañuelo. Si quieres regalarle un apartamento, lo tenemos aquí en el Residencial Las Cayenas, el hogar de tus sueños.